MAPA GRADADO POR SUSCRIPTORES MAPA GRADADO POR SUSCRIPTORES Y bueno, a deciros que este mapa he intentado grabarlo antes Pero han ocurrido unos pocos de fails Y el primero es que He aparecido aquí y no sabía muy bien donde estaba Con estos cuadros y se ve que el chico me ha dejado Más adelantado de lo normal Porque yo debería haber aparecido aquí Y no me ha No me ha dejado dormir Vale, osea, he intentado dormir Y lo que ha pasado es que Cuando me he caído en la señora lava Pues he aparecido fuera del mapa Descolocado, me he cargado medio mapa para intentar entrar Y me ha sido imposible, no existe He intentado dormir y me dice que no me deja Así que lo que vamos a hacer primero es quitar el game mode Vamos a quitar el game mode a cero Porque también se la deja puesto Y vamos a ponerlo en pacífico Porque si está en pacífico no habrán bichos Con lo cual podemos dormir tranquilamente Porque tampoco me deja ningún tipo de indicación, simplemente Se llama The City of Darkness La ciudad en oscura o algo así Vamos a coger todo el equipo que nos ha dejado Las manzanas y todo Y vamos allá Hay un parkour ahí adelante bastante gracioso En el cual pues me he caído como podéis sospechar Así que mirad este tipo de cuadros Que yo los quiero para Mineworld Aquí había un cartel que ponía Wow, este hombre está completamente loco A ver... Que parkour espero que lo logre Este es el mapa donde me he caído Debería meter en el cofre Todo lo que tengo porque el cofre va hacia delante Así que vamos a meterlo Porque antes no lo he metido Antes ha sido tan retrasado Vale, cofre, mételo en el cofre todo Porque el cofre va hacia adelante Para que en el parkour no lo perdamos todo Así que... Tira para allá Vale, adelante Fucón Y vamos a empezar con el señor parkour He visto... Vale, así la primera en la boca ya para caer Y mira que la primera vez que he aparecido antes Lo he conseguido incluso pasar hasta la tercera o cuarta piedra De la parte izquierda Pero... Ya me he caído la hiela más fácil Estaba aquí mirando a punto Estaba aquí Y en ese salto me he caído Y me he pegado los clientes Puedo saltar todo esto Ahí estamos Estamos verse Es deciros de que ya estoy hecho todo un máquina en parkour eh Que no me podéis meter mierda Y eso que voy sin el sprinting nunca yo A lo... A lo pro Ahí estamos Vale verse Vale esto Tiene pinta... No son de cojones vale Tiene que ser... Uy no son de coño ese eh Porque si no de aquí a allí no voy a poder llegar Y tiene pinta de ser... Aquí y de aquí Aquí y de aquí allí no Tiene que ser ahí enfrente también No, 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 no Tío no No que ya me lo había pasado hostia Me lo había pasado hostia Fuck this Es que no tiene... Ayer la parte final no tiene mucha lógica No se para donde tirar realmente A ver... Vamos a ir directos Ahí estamos Concentración máxima En el canal de Berslimer Ay... No tío Pues no te hacen les... No se supone que te puedes saltar hasta 4 bloques hostia Pati corto A veces se pega la petada ahí Vamos... Vamos Bers Estamos haciendo muy bien Quita Míralo, míralo Pobrecillo Es que tiene cara de decir Mira... Aquí siempre me ponen lava Ya no se porque... Porque vivo en el muñeco de Bers Y me podría haber hecho una skin de... Yo que se... Del... Del Mali y del Pony o algo En vez de estar aquí Sufriendo siempre en lava Tuscriptores te odian Bers Te ponen mapas con lava Y yo... Tío, no... En serio... En serio... Respira... Respira... Respiremos hondo todos Madre mía, yo quiero un cuadro de estos Ya me diréis como se hace un cuadro de estos Porque me lo quiero poner en la casita de Mindbull El que me diga como se hace un cuadro de esos Vamos... Le mando... Una muchachita hasta la noche a su casa O un muchachón Si me dice una mujer De estos que... Que os gustan morenazos Tío, en serio... No puedo caer ahí Joder... Vamos a ver... Hostia... Que ya hacemos la parte más difícil Y la parte más fácil Que son dos saltos de mierda No conseguimos hacerlo Y aún queda bastante mapa, eh Yo creo que en el parkour ya me va a quedar Pero no... Pero... Esto lo tengo que hacer sin Game Mode Por mis cojones Que lo hago sin Game Mode Siempre con el... Game Mode... Tenemos fama de Game Moderos Pues ya no... Voy a poner más Game Mode Se acabó... Esto lo podemos hacer sin Game Mode Como... Vale... No te petes Ahora no te petes Que es muy importante este salto A ver... Es que ahí no... Vamos a ver... A ver... Si no salta... Es que... Esto es un salto muy grande Yo no sé si habrás contado en los bloques Pero esto tiene una pinta de... Si me asumo no me caigo... Si me caigo... Si me caigo... Si me caigo... Oh, sí, 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 sí... Sí... Fuck yeah, baby... No me caigo el final... Bien, perfecto... ¿Ves? Tú decides... Si cruzas esas puertas... Es probable que tú mueras... Pero bueno... Tu objetivo es cruzar... Al llegar a la torre de salvación... Habrá salido tu pesadilla... Pero si mueres... En la vida real... Así que tú decides... Y esto es mi... Mis cosas... Yo claro que sí... Hombre... Yo decido morir en la vida real... Y en la vida ficticia... Así que... Yo estoy hecho un valiente... Y más con este equipo que me has dejado... Hombre... Le he puesto un encantamiento para... No... No porque esté encantado... Sino porque soy más chuli... Así con el... Con el este... Bueno... Vamos a tirar para adelante... Vamos a dejarnos aquí gilipolleces... Oye... Esta es la ciudad... Tío Flourners... Uy... Suena una cosa extraña... ¿Eh? Voy a investigar la ciudad... Tranquilamente... Hola... ¿Hay alguien? Me parece que no vive nadie... En la ciudad de la... De la oscuridad... Hola... Esta no es la típica aldea... De aldeanos... En la cual yo... En el modo soberano... Me dedico a matarlos a todos... Y a quitarles... Cosas... Ya a quemar a sus mujeres... Y violar a sus caballos... Vale... Eso no... Eso es broma... Pero sí que entro aquí... Y los suelo reventar a todos... Y robarle todo... Yo soy una persona muy mala... No hay nadie... En la ciudad de la oscuridad... Ahora ya está... Me he desorientado... No sé... Si es por ahí... Se tiene la pinta de castillito... Tiene que ser por ahí seguro... Vamos... Fukita, eh... Vamos a ver... Qué Fukón es este... Mmm... Esto lo has montado tú... Venía con los aldeanos, eh... He hecho aquí dos pisos... Vamos a ver... Tierra de la palanca... ¡Fukón! ¡Me piro! A ver... A ver si era... A ver si era por lo de siempre... Que aquí tendría que estar lleno de bichos... Pero como... ¡Míralo! ¡Míralo! Que me lo he pasado sin bichos... Porque... Eso sí... Porque no me has dado ninguna indicación... Y yo vengo con el modo en pacífico... Y yo he pensado... Si se acaba aquí... Es porque lo he hecho bien... Pero no... Este hombre me había metido aquí de todo... Pero claro... Yo lo he hecho... Uf... Pues antes que si llego a pasar... Uf... Mira... Lo voy a hacer... Lo voy a hacer... Porque este hombre se lo merece... Ya que me ha hecho... El mapa como cojones... No lo voy a hacer... ¿No? Vamos a ponernos el game mode 1... Voy a alargar un poco más el mapa... Voy a ser legal... Eso sí... Voy a cruzar directamente corriendo... Me voy a plantar donde... Donde he empezado... Aquí... Ya... Ni voy a salir... Y vamos a quitarnos el game mode... Y vamos a... Vamos a hacerlo como... Como tiene que ser... ¿No? A ver... ¡Hijos de puta! ¡Bajad, hombre! ¡Hijos de puta! Si tienes valor... Que yo... No me cago... Lo he puesto en fácil... Eso sí... Voy a hacer un poco de Fukong... Pero... Quieren matar... Si llegamos allí enseguida... ¡Mira los aldeanos zombies! ¡No! ¡Fuck! A los del arco, tío... Los del arco esos... Deberían de enviar un mensaje... A los creadores de Minecraft... Y le voy a decirle que quiten... A ese hombre del arco... Que es muy pesado... De hecho... Tengo un vídeo grabado de... De una casa de apocalipsis... Que también me pasa... El mismo fallo... Porque... El chico no me deja las indicaciones... Que tengo que... Vale... La ha liado un creeper... Es bastante vasta... No me deja indicado que... Que quítela esta... O sea... Que lo ponga en... Estás tú que voy con los senders... Que ponga el juego normal... Y lo que me pasa es... Oye... Oye... Dios, 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 Dios... Voy a morir... Voy a morir... Voy a hacer que la lia el creeper... Que la lia el creeper... Ahí estamos... Ahí estamos... Ahí estamos... Claro... Yo juego el mapa... Y había que hacer un parkour... Un parkour bastante complicado... Que no lo conseguí pasar... Me tiré de aquí un mod... Como no... Pero... Tenía que hacerlo con bichos... Incluso sin bichos... Ya me quería morir... Pues cuando le puse bichos... No paraban de... De spawnear arqueros... Era una cosa imposible... Era una cosa infumable eso... Así que... Dejarme las indicaciones... Por el... Mira... Ahora el chico lo ha hecho bien... He vuelto allí... He matado a los bichos... Y he llegado hasta aquí... Ha sido una prueba... Bastante dura... Fucón... Fucuita... Buen trabajo... Es cruzar el mapa de Weldon... Muchas gracias... Por crearme este mapa... Dejaré el link en la descripción... Simplemente para descargarlo... Si queréis... Jugarlo... Si queréis hacer cualquier cosa en él... Así que espero que os haya gustado chicos... Ya sabéis... Bueno... ¿Qué es esto? Vamos a ver... ¿Ves? ¿Qué es eso? ¿Qué me has preparado aquí? Esto que era algo del mapa... ¿No? Quieres hacerme aquí una trampa... Mortal y asesina... Así que bueno chicos... Espero que os haya gustado el mapa... Ya sabéis... Un mensaje privado por Youtube... Que nos vemos en el siguiente vídeo... En el siguiente live... Un abrazo... Y hasta la siguiente...